A mejorar la calidad de los servicios y las condiciones de vida en los centros de aislamiento para sospechosos y contactos de casos positivos a la COVID-19 en Cuba, llamó el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, tras conocer múltiples irregularidades en el sistema de salud en la provincia de Granma, uno de los territorios con la situación epidemiológica más compleja del país. El primer ministro dijo que a través de los estados de opinión de la población, conoció también de similares problemas en los centros de aislamiento de Pinal de Río, Mayabeque, Santispíritus, Ciego de Ávila, Guantánamo y la Isla de la Juventud. A todas las autoridades de estas provincias y el municipio especial, el premier cubano indicó atender personalmente esta situación. Hay que atenderlo con los recursos limitados que tenemos, pero que es un derroche de cariño, de buen servicio, de buen trato. Nos faltará algún recurso, pero tenemos que ver mucha higiene, mucha limpieza. Eso no puede faltar en su lugar. Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19, los gobernadores de La Habana, Santiago de Cuba y Artemisa informaron sobre la situación epidemiológica en sus territorios, donde es alta la dispersión del virus en la inmensa mayoría de los municipios. La situación más compleja sigue siendo, en el caso nuestro, San Cristóbal, que es el que ha mantenido, que no ha bajado en los últimos días. Es el municipio que mantiene, se mantiene cinco o seis casos, cuatro casos diarios. Ese es el tema principal, los demás municipios, muchos casos, pero casos aislados que son controles. O sea, son personas que están aisladas, que son contactos positivos, que no deben dar nuevos incrementos. Este jueves en Cuba se reportaron 689 casos positivos a la COVID-19 para un acumulado de 11.776 contagios en los últimos 15 días. La noticia alentadora de la jornada es que fueron dadas de alta 828 personas, cifra que al ser superior a la de los ingresos, hace que bajen los casos activos en los hospitales. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.